La Plaza de la Nogalera ha sido el marco en el que el municipio ha visualizado su compromiso en la prevención, lucha y erradicación del SIDA, a través de la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Colega, en Torremolinos. El acto ha contado con la asistencia del alcalde de Torremolinos, José Ortiz, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana Isabel González, el presidente de Colega Torremolinos, Santiago Rubio, y portavoces de todos los grupos políticos. Durante la conmemoración ha tenido lugar el despliegue de un lazo rojo gigante de 40 metros en longitud, símbolo internacional para mostrar apoyo a la lucha contra el SIDA, y la lectura de un manifiesto de Colega y Andalucía Diversidad, por parte del alcalde de Torremolinos, José Ortiz. El día 1 de diciembre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, establecido por la Organización Mundial de la Salud en 1988. Este año cumplimos 35 años desde que se dieron los primeros casos de enfermos de SIDA, 35 años en los que la investigación médica ha avanzado enormemente en el tratamiento de una enfermedad que, no olvidemos, sigue siendo incurable y 35 años tras los cuales sigue existiendo aún gran ignorancia, discriminación y miedo. La población aún hoy en día tiene una percepción negativa sobre las personas con VIH SIDA, puesto que erróneamente la siguen considerando como una enfermedad grave, mortal y fácilmente transmisible. Estas falsas creencias determinan que la población sienta miedo e influyan en las actitudes de rechazo hacia estas personas. Sin embargo, la realidad es que el SIDA es una enfermedad en que nos atañe a todos homosexuales y heterosexuales, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, porque es una enfermedad que no entiende de grupos de riesgo, sino de prácticas de riesgo. Finalmente, a diferencia de otras enfermedades, el hecho de que el VIH SIDA se transmita por vía sexual y que se asocia a otros estereotipos negativos hace que la persona con VIH sea vista como culpable de su enfermedad. De esta forma, al atribuir la culpa a individuos y grupos estereotipados, la población mayoritaria puede eximirse a sí misma de reconocer su propio riesgo y afrontar el problema. Todos estos factores contribuyen a la percepción negativa de la sociedad con respecto a las personas con VIH SIDA, que asimismo conlleva una serie de consecuencias igualmente negativas para estas. Entre ellas están el aislamiento social y la dificultad de emprender un proyecto de vida familiar, social y o laboral, en iguales condiciones que el resto de la población, por lo que hablamos claramente de una situación de clara vulneración de los derechos humanos que repercute además en la eficacia de las acciones de prevención y tratamiento frente al VIH SIDA. Los retos ante esta enfermedad siguen siendo innumerables, a pesar de los avances científicos, porque hemos bajado la guardia ante el silencio cada vez mayor de los medios de comunicación y el descenso de las campañas de prevención e información y es nuestra obligación alertar de la importancia de mantenernos alerta ante esta enfermedad. A su vez, durante la jornada se ha instalado una mesa donde se ha repartido distinto material informativo, preservativos y se han realizado pruebas de detección del VIH. Normalmente el VIH ya podríamos pensar que es una enfermedad crónica y la prevención es un condón. De momento, eso es lo que tenemos para prevenir y creemos que esa es la parte importante. La gente tiene que hacerse la idea de que la utilización de los condones puede... La pérdida, yo siempre digo mucho esto a la gente, la pérdida de dos minutos te puede hacer ganar toda una vida, toda una vida sin tener que depender de un tratamiento, claro. Los tratamientos ahora mismo están muy adelantados y la vida dura hasta que te mueras, como cualquier otra persona. Los asistentes al acto han podido disfrutar también de la actuación del cantante lírico Dimitri.